¿Qué escondidito tenía Paul Stanley su aventura con Natalia Tellez? Natalia Tellez y Paul Stanley cuando él se despidió del programa hoy. Los conductores tuvieron un encuentro amoroso antes de que ella empezara a andar con Chumel Torres, aunque ninguno de los dos ha hecho oficial su relación, pero sí se dejan ver muy juntitos en sus redes sociales. Pero eso no es todo, resulta que Paul le puso el cuerno a su novia Joely Bernat con Natalia. Joely Bernat y Paul Stanley en una alfombra roja de la revista GQ.foto, especial una amiga de Paul, o no tanto, le contó a una revista de espectáculos que hace unos meses él le tuvo que poner un alto a Natalia, porque después de un desliz, ella pensó que se podría dar una relación seria entre ambos, pero él le dijo que no pensaba terminar con Joely. Hace unos meses Paul engañó a Joely, pero ella no se enteró de lo que pasó. A principios de este año, en una fiesta Paul empezó de coqueto con Natalia Tellez, su compañera del programa hoy. Y bueno, él siempre se la pasaba molestando que quería unos besos y no sé qué tantas cosas, y esa noche sí se le hizo. Esta amiga, que prefirió el anonimato, dijo que el ambiente festivo ayudó a Paul con Natalia. Entre los tragos, chistes y bromas, comenzaron a coquetear y darse besos, después fueron a Rumacos y terminaron encamándose. Supuestamente Natalia hasta le dijo a Paul que le daba tiempo para que pudiera terminar su noviazgo. Natalia se entusiasmó con Paul, de hecho, le dijo que por qué no intentaban ser más que amigos, que ella entendía que él tenía novia, pero que le daba el tiempo necesario para que la terminara. Sin embargo, de acuerdo a la fuente, para Paul, Natalia no fue nada serio y le dijo que no se confundiera, que esa noche se dejaron llevar y solo fue cotorreo. Con información de la revista Televisión Notas. Actualmente Paul Stanley participa en el concurso Mira quién baila y Natalia sigue como conductora del programa hoy. Joely Bernat es una modelo que inició su carrera a los 18 años. En 2013 se convirtió en Miss Mundo República Dominicana. Ha participado en la serie de televisión como dice el dicho y actualmente forma parte del equipo Televisa Deportes en la sección Pontefit. Más de Natalia Tellez Natalia Tellez habla de su pérdida de virginidad en programa de televisión, video, en tendencia. El ex de Janet Clarcia perdió el campeonato de videojuego. Y ella le manda este mensaje precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!